Solo una noche, te tuve solo una noche Solo una noche, te tuve solo una noche Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo en sirena, tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Y de nuevo, otra vez De mayor impacto, apasionamos Música Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo en sirena, tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Música Un instante al máximo nivel Música 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 Música